¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mónica y bienvenidos a Horne y Decora. El día de hoy les voy a compartir la receta de unas empanadas de carne súper ricas. Así que empecemos. Lo primero que vamos a necesitar son 150 gramos de mantequilla. Yo uso 75 gramos de mantequilla y 75 gramos de margarina porque la margarina le da más firmeza a la masa y al hornearse quedan más bonitas. La mantequilla y la margarina deben estar bien frías y las cortamos en cuadritos pequeños. Las mantenemos en refrigeración en lo que preparamos los demás ingredientes. Vamos a necesitar alrededor de una taza y media de agua fría y le agregamos unos cuantos hielos. En otro tazón cernimos la harina. Junto con la maicena. Y la sal. Y estaré usando esta herramienta, que ayuda a no calentar la mantequilla con las manos. Agregamos los cubitos de mantequilla y los revolvemos para que no se peguen. Y vamos a destruir la mantequilla hasta que nos quede una consistencia arenosa. De vez en cuando agito la vasija para que las bolitas grandes suban. Y ver que tanto me falta por destruir. Ya lo que no puedo deshacer con la herramienta, lo voy a hacer con las manos. Si no tienen esta herramienta, no se preocupen, porque todo el proceso lo pueden hacer con las manos. Solo que si ven que la mantequilla se está derritiendo, refrigeren la masa unos 20 minutos y después continúan trabajándola. Hay que intentar deshacer lo más posible las bolitas grandes de mantequilla. Hasta que nos quede una masa arenosa. Ya en este punto, agregamos un poco de agua y la distribuimos bien, para que no se haga una bola de masa desde el inicio. Y así de poco en poco vamos incorporando el agua. Hasta que la masa se sienta suave. ¡Suscríbete! 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 La pasamos a la mesa de trabajo y amasamos por 5 minutos. De vez en cuando espolvoreamos un poco de harina para que la masa empiece a tomar cuerpo y no se pegue a la mesa. ¡Suscríbete! 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 Aquí ya está lista. Vean cómo ya no se pega y la textura que tiene. Por último formamos una bola La espolvoreamos con harina Y la guardamos en una bolsa La aplastamos un poco para que después sea más fácil extenderla Y la vamos a refrigerar por mínimo 4 horas O puedes dejarla toda una noche Ahora para el relleno vamos a empezar partiendo las verduras Yo le pongo 3 varas de apio Un chile morrón grande Y una salchicha cortada en pedazos pequeños A veces también agrego un poco de cebolla picada y champiñones Por otra parte en un sartén a fuego medio Vamos a cocinar la carne molida Agregamos sal Ajo en polvo Pimienta Y esto es opcional Yo le agrego media taza de vino tinto Le da un sabor muy rico Un poquito de romero triturado Y tapamos hasta que se evapore el vino Pasado un tiempo, ya que la mayor cantidad de vino se evaporó Agregamos las verduras Tapamos nuevamente hasta que ahora sí todo se evapore Por último agregamos los pedacitos de salchicha Media taza de puré de tomate Y tapamos unos minutos hasta que se reduzca Es necesario que se evapore la mayor cantidad de líquido Para que al hornearse no se salga el relleno Y dejamos que se enfríe Ya que tenemos todo listo Sacamos la masa del refri Y vamos a empezar extendiendo solo la mitad de la masa Espolvoreamos un poco de harina en la mesa de trabajo Y extendemos Del centro hacia afuera Nos debe quedar de unos 5 milímetros de grosor Y cortamos los círculos Estos son de 12 centímetros de diámetro El sobrante no lo amaso Solo lo junto Lo aplasto un poco Y lo guardo nuevamente en la bolsa Y por mientras lo vuelvo a guardar en el refri Y yo uso esta herramienta Que es para cerrar empanadas Espolvoreamos un poquito de harina O maicena en el molde Quitamos el exceso Con eso extendemos nuevamente los círculos Porque esta masa se encoge un poco al cortarla No hay que extender demasiado Solo lo necesario para que encaje en el molde Presionamos un poquito las orillas Para que no se encoja Colocamos el queso Y más o menos una cucharada grande de carne Pasamos un poco de agua en las orillas Con una brocha Para pegar la masa Y cerramos el molde Presionando muy bien Retiramos el sobrante Y listo Vean que fácil salen Yo como quiera Aplasto un poquito más las orillas Con esta receta Salen 15 empanadas Y como les decía Los sobrantes Solo los aplasto y extiendo No amasen Porque si no la masa Se va a encoger más De todas maneras Como esta masa ya se trabajó Es un poco difícil Extenderla nuevamente Igual vayan extendiendo Del centro hacia afuera Y seguimos cortando Las empanadas Precalentamos el horno 15 minutos A 180 grados centígrados Y por mientras Las llevamos a refrigerar Para barnizarlas Batimos un huevo Con un tenedor Yo lo bato Con esta herramienta Para que esponje Porque no me gusta Que escurra el huevo Esto es Para que tengan Un color doradito Y les pongo Y les pongo un poquito De orégano encima Porque así Identifico cuáles son Las de carne Cuando hago empanadas Con diferentes rellenos Y las llevamos a hornear Alrededor de 45 minutos A 180 grados centígrados Y para que no se asusten De todas maneras Al final Si se puede salir Un poquito el relleno Pero mientras menos líquido Tenga mejor Y las dejamos enfriar Y listo Vean que bonitas La masa quedó Infladita y parejita Se ven súper ricas En este caso Las hicimos de carne Pero pueden hacer Otros rellenos Como por ejemplo De rajas con queso y elote Saben deliciosas también Les va a encantar Esta receta Así que espero Se animen a prepararla No se les olvide Suscribirse al canal Para que no se pierda Ningún video Les mando muchos besos Gracias por verme Y hasta la próxima